Y por sentimiento, carmelito, anacolio aguilar, revelación y recreativo, musical. Y con el cariño de siempre, saludamos allá para la amiga Gaina Martínez, de El Rincón, al hogar de Oaxaca. ¡Eso! Y también, para el grupo, el amigo, el hoy rojo de López, la soledad y el herrero, el chalera. Revelación y recreativo musical, oiga, es... Chiquita, así como laco mi corazón, cuando te veo, laco cuando escucho esta bonita chile. Y también con mucho cariño, saludamos. Allá para el carnalito, Jaimito Martínez, hasta allá en India, Washington. Hasta toda nuestra gente, Santa Cruz, Yujucay. ¡Eso! 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 Y para toda la gente hermosa. ¡Eso! 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 ¡Acá!